¡Suscríbete! Mira, dale, prebito. Así que no me escribas, que te vas a quedar el grito. Y deja esa depresión tonta. Que yo estoy en mi cama con otra, con otra empresa. De esa depresión tonta, que en la calle hay una pila de locas. Hay una pila de locas. De locas. En la calle hay una pila de brotti. En la calle hay una pila de locas. Esto semillas viejas lo celos. Que ahora hay pero no te toca, yo te lo hice rico como él. Y ya te rezo de tringo, pues ahí te la pare. Si te la pisa y te enganche. Y ya te tomas chucar, la cosita se pere. Y de esa depresión tonta. Que yo estoy en mi cama con otra. Con otra. De esa depresión tonta. Que en la calle hay una pila de locas. Hay una pila de locas. Tenía que pasarle y pasó. Tenía que hacerse y se hizo. Ni tú ni yo. El destino quiso. Tú no estás en mis planes. Tú me estás imprevito. Así que ni me escribas que te va a querer. Mira, 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 mira. Ya tú sabes, coge gamel, coge garlic. Coge Yohua, coge gacho. En mi pibla tiene un récord. Aquí no se discute con borracho. Y bobo, 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 bobo. Yo lo pido, bobo, 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 bobo. Yo lo pido a Boeson Maria. Tú dices. Y de esa depresión tonta. Guadache. Que yo estoy en mi cama con otra. Guadache. Que se pare rico. Con otra. De esa depresión tonta. Que en la calle hay una pila de locas, el mundo de qué? De locas. De mi, de mi, de mi, de mi, de mi. De mi, de mi, de mi, de mi, de mi. Que todos los paris calentamos, el fuego. Que como quiera te matamos, que che, yo se lo yo y nosotros se lo quitamos. Y de esa depresión tonta, que yo estoy en mi cama con hoja. De esa depresión tonta. Que en la calle hay una pila de locas. Hay una pila de locas, de locas. Mira, aprieta el gatillo. Platini, un récord, zapate el fluido. Zapate el fluido, Platini, un récord. Seguíme el pie sin usar chaleco. Pa' grabarte el respeto, pelagato. Yúcamelo, el cacho, el yoga, mvp, y tú me muertes en a mí.